No sé por qué Yo me tuve que fijar en sus ojillos En su manera de reír, de hablar conmigo En su mirada y en su matita de pelo Si yo no la quiero querer, ¿por qué la quiero? Porque me obliga el corazón Inténtame Cuando la mire, que no me brillen los ojos Que no me tiemblen las palabras y le hablo Que nadie sepa que me estoy enamorando Hay veces que es mejor callar si estás amando Y yo no la debo querer Pero un amor tan grande Tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle al corazón enamorarte? Yo lo guardo en mis adentros pero sale Reboza por todas partes Un amor tan grande Tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle al corazón enamorarte? Yo lo guardo en mis adentros pero sale Reboza por todas partes un amor tan grande Ayer la vi Es tan bonito solamente contemplarla Tan hermoso ver un gesto de su cara Que se te olvida que ha venido acompañada Por ese amigo que la cuida y que la ama Ni nada sabe de mi amor ¿Cómo entender? Soñar con algo que la vida te ha prohibido Amar a alguien sin poder gritarte El deseo de ignorar un sentimiento Es igual que pretender parar el viento Y yo no sé que voy a hacer Un amor tan grande Tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle al corazón enamorarte? Yo lo guardo en mis adentros pero sale Reboza por todas partes Un amor tan grande Un amor tan grande Tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle al corazón enamorarte? Yo lo guardo en mis adentros pero sale Reboza por todas partes Un amor tan grande Un amor tan grande Tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle al corazón enamorarte? Yo lo guardo en mis adentros pero sale, rebosa por todas partes Un amor tan grande, tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle al corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros pero sale, rebosa por todas partes Un amor tan grande